Música 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 ¡Y lo tiran! ¡Vamos a subir la cara! ¡No! ¡No să sufrir la cara! ¡No tu frases la madera! Aquilla de los pillorringos no les gusta la foto ni ninguna otra de más ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos viejos! ¡Vamos! ¡Vamos viejos! Bueno, ahí sacamos las fotos, miren acá ¡Vamos! Espera un poquito ¡Vamos viejos! 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 ¡Fuera! 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 Tiamo qui Tieni, come un largo pelo,リbo ¡Gracias! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! Ahí sacamos la foto Bueno ¡Vamos! 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 Bueno, ahí sacamos las fotos. ¡Vamos! 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 Bueno, pero que sacamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!